Me han dicho que es una locura quererte tanto Que nada consigo esperando siempre fiel Que acaso de mi te habrás olvidado Que es casi seguro que no te vuelva a ver Aunque estés lejos te amo Si en mi mente te has trabado La distancia no es motivo ni razón para olvidar Aunque estés lejos te amo Cada instante te he extrañado En mis sueños yo te busco Y no te puedo encontrar Me han dicho que es una locura quererte tanto Que nada consigo esperando siempre fiel Que acaso de mi te habrás olvidado Es casi seguro que no te vuelva a ver Aunque estés lejos te amo Si en mi mente te has trabado La distancia no es motivo ni razón para olvidar Aunque estés lejos te amo Cada instante te he extrañado En mis sueños te he extrañado En mis sueños yo te busco Solo tu cuerpo se marchó En mis sueños te he extrañado En mis sueños te he extrañado En mis sueños te he extrañado